En la agricultura mediterránea actual se hace un control de plagas muy sostenible, que se intenta combinar diferentes métodos de control de plagas, principalmente y en primer lugar sistemas de control que llamamos no convencionales o no químicos, o sea, como el control biológico, el uso de feromonas, el uso de trampas y solo en última instancia, cuando ya no hay más remedio, pues se usan insecticidas que incluso pueden ser de síntesis química o que pueden ser de origen natural. El control biológico funciona muy bien para las plagas principales que están permanentemente en el cultivo porque las plagas que aparecen desde en cuando, claro, no podemos tener un enemigo natural porque no tiene nada con que alimentarse. Entonces, ese tipo de plagas secundarias o que hay focos aislados, pues se suelen controlar con tratamientos químicos. ¿Qué problema hay? Que algunos de estos tratamientos, incluso aunque sean de origen natural, pueden ser tóxicos para los enemigos naturales de las otras plagas. Hemos conseguido un enemigo natural, Oriolevigatus, que es un chinche depredador de drips que se utiliza en cultivos de pimiento resistente a distintos insecticidas que usualmente se utilizan en gestión integrada de plagas. La base de las poblaciones resistentes está hecha a partir de varias poblaciones silvestres que recolectamos en distintos países de la huenca mediterránea. Esas poblaciones silvestres las sometimos a una dosis inicial de insecticidas y cogemos los individuos más resistentes. Esos individuos los mezclamos y a partir de aquí, haciendo distintos pasos de selección, aumentando cada vez más la dosis de insecticidas, conseguimos la población resistente. Aparte de esto, pues realizamos otras investigaciones para desarrollar razas que sean más eficaces en su labor de control de plagas en los sistemas de invernadero. Hay una raza que, al ser más grande, deprede más y tiene una mayor capacidad de depredación. Tenemos otra raza que es capaz de vivir más tiempo cuando no hay presa o que cuando se alimenta de polen tiene una fecundidad suficiente. Entonces, permanece en el cultivo bien aunque no haya presa.